El presidente del gobierno regional Cusco, ingeniero Edwin Licona Licona, viajó a la capital de la república para sostener reuniones con 20 empresas privadas interesadas en invertir en la región Cusco por la modalidad de obras por impuesto. La autoridad regional llevó una importante cartera de megaproyectos para la ciudad y región del Cusco. Más de 20 empresas privadas interesadas en ejecutar obras por impuesto en nuestra región mañana van a recibir nuestro roadshow de proyectos. Vamos a exponer allá todos los proyectos de envergadura estratégicos y nuevos que vamos a presentar a la cartera nacional. Significa que muchos problemas de la ciudad y de la región tienen que ser resueltos con esta vía importante porque además tenemos una posibilidad de endeudamiento de 1.350 millones de soles que significa que sobre los 1.300 de pía que tenemos podemos crecer más allá de los 2.000 millones en inversión este año 2016. El proyecto especial regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, en visita guiada a la prensa, mostró avances importantes del proyecto Río Guatanay en los tramos de San Sebastián, Zaya y zonas vulnerables que en años anteriores generaron situaciones de emergencia por el desborde del río Guatanay. Pero ustedes han estado en Condebamba, en Saiguan, que había sido una zona vulnerable hace 10 años, perdón, hace 5 años, en 2010. Entonces ahora están viendo una zona segura, están viendo zonas agrícolas que antiguamente han sido devastadas. Aquí mismo vemos donde están los aviones, estos maiceles todos fueron arrasados. Vemos también acá ya dos tecnologías, entonces lo primero que les informo es que se ha cumplido al 100%, se ha descolmatado y como ven el río siempre va a recibir y tiene que recibir un trabajo de mantenimiento permanente. Los trabajos de encauzamiento y descolmatación de ríos tienen como finalidad mitigar situaciones de emergencia en zonas vulnerables, motivo por el cual el IMA también trabaja en las cuencas del queser mayo del distrito de Taray y Ramus Chaca, en Zurite.